Decent Machinery, Decent Services, Contact Us Now. Las tecnologías incluyen diseños de aspas aerodinámicos optimizados, carcasas insonorizadas y soportes de aislamiento de vibraciones. En conjunto, estos reducen el ruido operativo, lo que hace que los ventiladores sean adecuados para entornos donde los bajos niveles de ruido son críticos. Decent Machinery, Decent Services, Contact Us Now.